Que Covarrubias lo sabemos todos y lo sabe muy bien su alcalde que hoy nos ha invitado. Pues mira, hoy ya sabemos qué hacer, vamos a correr un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué tenéis preparado aquí? Cuéntame. Pues hacer deporte, naturaleza, familia y diversión. La primera Mamblas Trail. Tenemos una actividad muy marcada todos los meses y el mes de noviembre, el año pasado, albergábamos el campeonato de España de Musi. Y la verdad que tuvimos muy buenas críticas de todos los participantes y se nos quedaba colgado este mes de noviembre. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra para hacer esta carrera de montaña. No ha sido fácil organizarlo, pero ya estáis en marcha. ¿Qué es lo que proponéis? Cuéntame un poco en general. Luego hablaremos con expertos. Pues al final es difícil, ¿no? Plantear un evento deportivo de este tipo. Hemos cerrado las inscripciones a 300, no podemos albergar más, lo cual yo creo que se puede considerar un éxito, ¿no? Tener el 100% de los participantes habilitados. Y al final, pues es una carrera de montaña que, con un circuito espectacular, llegamos hasta la zona de Mambrillas de Lara, a la carretera Soria, y divisamos todo de las lanzas desde las Mamblas. Luego volvemos hacia Covarrubias y al final nos aprovechamos de las características de Covarrubias, de nuestra plaza para dar la salida, de las calles, y luego nos vamos a la aventura, a la montaña, al monte, al campo. Habéis pensado para un perfil de corredor o deportista, pero luego habéis dicho, bueno, pues oye, a lo mejor pueden venir con la familia y no todo el mundo corre. Para eso hay otra iniciativa. Así es, son tres modalidades de carrera, una de 22 kilómetros, que esa es para gente que, evidentemente, esté más en forma, una de media distancia, que son 11 kilómetros, la solidaria, 8 kilómetros y medio. Hemos querido tener, bueno, como bien has dicho tú, ¿no? Que hay gente que no corre, pero bueno, le gusta hacer deporte y le gusta la naturaleza. Entonces, con ese fin solidario, hemos preparado la ruta de senderismo, que cuenta con 110 participantes, es la que más participantes tiene, Y bueno, pues con una causa muy altruista, como puede ser ayudar, echar esa mano a los refugiados que están en Grecia, al sur de Grecia, en Filipiada, pues bueno, poner en marcha unas bibliotecas infantiles y bueno, pues con todos los recaudados se comprarán material escolar y se aprovechará para poder mandarlo hasta allí y bueno, y aportar nuestro granito de arena desde Covarrubias. Y antes de despedirte, Óscar, ¿va a haber una segunda edición? Creo que sí. Es difícil comenzar porque es una prueba nueva, pero sí, yo creo que sí. Empezamos hace seis años con un Canicross que no sabíamos de qué iba. Empezamos con una Feria Albino que, bueno, tampoco sabíamos cómo iba a funcionar y al final, como dicen, para atrás ni para coger carrerilla. Así que sí, ahora segunda edición. Bueno, pues entonces comprobamos que es que Covarrubias se mueve y vamos a seguir conociendo esta marcha. Acompáñennos. Gracias, Óscar. Pues ya vemos que Covarrubias se mueve y mucho, y lo sabe bien Carlos Ortega, porque ha sido... Vamos a ver, ¿podemos decir que el culpable de que hoy todo esté bien, todo preparado? No. Ah, bueno, de que esté preparado, sí, de la idea de mi mujer, de este. Hemos buscado y hemos diseñado el circuito de carrera, tanto el de la de 22 kilómetros, 11 kilómetros y la de senderismo y hemos intentado que sea un circuito que pueda disfrutarlo todo el mundo. Son subidas muy duras, ¿cómo está diseñado? Básicamente, comenzamos con 4 kilómetros más o menos de subida, luego una bajurita pequeñita hacia la carretera Soria, donde ponemos esto medio descansada, para volver otra vez a subir hasta la ermita de Mamblas y el Castillejo, que es el punto más alto. Estoy hablando de la carrera de los 22 kilómetros, y a partir de ahí es bajar, subir, bajar, subir, con repechos duros, bajadas pronunciadas y de vez en cuando alguna parte llana para ir reposando. Según te oigo, eso es lo divertido, ¿no? Bajar, subir, el reto, ¿qué es lo que buscas cuando diseñas esto? ¿Qué te pusiste tú en la mente? ¿Tengo que buscar algo que sea bonito y que tenga su reto también? Sí, no, una carrera de montaña tampoco podía ser algo sencillo, los repechos que hay, sobre todo en la larga, no son sencillos, y encima la climatología que hemos tenido estos días atrás, con el barro que ha montado, esto hace que vaya a ser un poquillo duro para las piernas. Me imagino que tú has corrido unas cuantas. Alguna. Alguna que otra. Y si tú no supieras nada, ¿qué es lo que te atraería de esta propuesta? En parte, en parte, esto, dónde se realiza y cómo se realiza. Tanto aquí en Coparrubias, ya no solamente esta prueba, sino todas las pruebas de diferentes modalidades que se están realizando, ha sido algo muy llamativo y la gente ha respondido. Hace dos semanas fue la BTT y hubo un porcentaje de participantes muy amplio. El año pasado tuvimos el campeonato de España de Muxin, entonces esto con la participación más amplia de todas las ediciones que se han estado presentando, entonces ya dónde se realiza es una creyente directamente. Nos hablabas antes de unos cuantos eventos que Coparrubias ya ha participado, o mejor dicho, ha organizado. ¿Le faltaba este para completar el abanico? Sí, le falta este y seguramente si damos a esto pie le faltarán o dos cuantos más. O sea, Coparrubias está ávido siempre de hacer cosas, entonces mucha gente que conoce Coparrubias esto siempre dice, joder, pues si es que nunca tenéis nada sin hacer, todos los fines de semana tenéis alguna cosa. Y es porque hay mucho hambre de hacer actividades. Bueno, pues se lo pediremos a los reyes, de momento vamos a poner en marcha esta primera carrera. Sí, que salga todo bien, que la gente lo disfrute y que por lo menos el comentario sea bueno. Bueno, pues nosotros nos vamos a ver qué piensan estos valientes que se han levantado y han dicho Oye, ¿qué hago este domingo? Pues voy a Coparrubias. Exactamente. Que siempre es un buen plan, vamos a por ellos. Además sale sol. Os vemos preparados para lo que sea. No sabes cómo, muchísimo, muchísimo. Estamos, vamos, yo he estado todo el año entrenando solo para este evento. Mentalizado para ir a cuál de las tres rutas, ¿qué vas a hacer? Yo ya con mi edad a la de once y medio, a ver si puedo terminarla. ¿Qué te ha parecido la propuesta del recorrido, qué sabes de ya? Me ha parecido impresionante, con un gusto exquisito y muy atractiva para, no solo para los corredores, sino para la gente que quiere andar y que quiere venir a ver Coparrubias. Le hemos dado una opción de que puedan hacer algo y luego puedan ir a comer, claro. ¿Preparado para participar en cuál de las tres rutas? En la de senderismo. Sí, haremos la marcha solidaria y un poquito de, digamos, más o menos de voluntario y también de abriendo carrera, digamos. ¿Voluntario esto quiere decir que conoces el camino? Sí, más o menos sí, lo conozco bastante bien. Cuéntanos un poquito cómo es ese camino. Bueno, pues la primera de salida es duro porque es un recorrido que normalmente lo solíamos hacer en cronoescalada también, en la BTT, lo conozco bien porque también, pues bueno, tenemos una BTT durante ya 24 años y es el mismo itinerario. Entonces la primera salida es realmente rompepiernas, bastante dura. Y luego ya, bueno, va suavizando, digamos que ya hay un pequeñito llano, luego una bajadita y bueno, es un poquito entretenido, digamos, el recorrido. ¿La mañana acompaña? Joder, menos mal, la verdad es que es una gozada. Yo creo que mejor así que no con 40 en verano, mucho mejor. Buenos días, que os vemos preparados para participar. ¿A cuál vas a ir? ¿Por qué vas? Genial. Nosotros a la corta, que no estamos para correr. ¿Qué te ha animado? ¿Qué ha sido lo que te he dicho? Venga, va hoy. Bueno, pues en sí, el pueblo merece la pena su visita. Es un pueblo que hace muchas actividades y como tengo muchas amistades aquí, pues echar un poco la mañana con ellos. ¿Y aquí, por ejemplo, que también te veo...? Pues igual, igual. Cobar Rubias es un pueblo muy bonito, el ambiente buenísimo y luego unas chuledillas hay que comer, es lo importante. Conversación con los amigos que no puede faltar, amigos que tenemos aquí, también todos juntos a la misma. Sí, venimos todos juntos y a disfrutar del pueblo, de la compañía, del día que hace fresquito, disfrutar un poco de todo. Bueno, que no se ha dejado de llover y que es la primera, pero si sale bien, ¿habrá una? Repetimos seguro, sí, sí, porque además es que este pueblo tiene un montón de actividades y merece la pena a todas las actividades venir, porque lo preparan muy bien, es gente muy proactiva y hay que aportar también. ¿Senderismo solidario? Pues muchísimas gracias a todos y ustedes, ya lo saben, primera cita en Cobar Rubias, va a haber más. Esta se la han perdido, la segunda no tienen excusa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!